¿Por qué recién, en estos últimos años, se plantearon el tema de hacer represas en la Patagonia? Y no hace 10 años atrás, cuando sabíamos que íbamos a tener problemas energéticos. Claudio de Santiago. Muchas gracias, Claudio. No, como decía Consuelo, las represas, el uso de la hidroelectricidad en Chile fue analizado en profundidad por la antigua Endesa Estatal, la Endesa que creó la Corfo en los años 50, y se hizo básicamente una exploración y se sabía que existía ese potencial importante. Lo que pasa es que en los últimos años surge la discusión por qué esto se concreta en un proyecto específico que una empresa dice que quiere realizar. Pero es una... los recursos y las posibles represas, hay muchas otras ya planteadas en el papel que todavía no se han puesto en acción. Están bien osados nuestras audiencias, porque las preguntas son... una pregunta antes, ¿por qué no la contestamos? ¿Es una posibilidad de la energía eólica, Hugo? Sí, se acaba de inaugurar una central eólica en la zona de Los Vilos, es una posibilidad importante, sí, y el país está avanzando en utilizarla, pero es marginal finalmente, no es la energía que nos va a entregar... ¿Hay algún país en el mundo donde la energía eólica sea importante como porcentaje de la...? En Europa, a través de muchos subsidios, en la práctica la población o el país pagando más por la energía, ha habido un desarrollo importante en Alemania, en España, pero forzando esta energía, no porque ella sea competitiva o atractiva económicamente. Se va a desarrollar en Chile y hay muchos proyectos y va a crecer, pero recuerda que la energía eólica es una energía que está cuando hay viento y que pasa cuando pasa el viento, tienes que tener otras alternativas para suministro. Y para que te haga una idea con respecto a eso mismo, para producir, creo que tengo entendido que para producir los mismos 3.000 megawatts de hidroaicén, se necesita más de 10.000 hectáreas de un campo eólico. Ah, o sea, hay un impacto importante. O sea, de todas maneras. Cuando alguna organización medioambiental propone la bandera, ¿proponen a su vez otras fuentes de energía? ¿Cuál es tu experiencia en eso? Sí, bueno, yo creo que es injusto involucrar a todas las organizaciones ecologistas en un mismo saco. Hay algunas que efectivamente son más propositivas y están hablando de tratar de fomentar e implementar energías renovables no convencionales. Geotermia, eólica, mareo motriz, una serie de otras posibilidades centrales de pasada pequeñas. Y otros grupos que sencillamente tienen una posición bastante más radical y sencillamente la posición es, señor, cambiemos el modelo de desarrollo económico. No sigamos creciendo. No tengamos las cifras que Hugo comenta de que cada 10 años, ¿no es cierto?, tenemos que prácticamente duplicar nuestra oferta energética. Tenemos que de aquí, ¿no es cierto?, a 10 años generar 12.000 megawatts. ¿De dónde vienen? Entonces, muchas veces la pregunta es, bueno, ¿qué propones tú? No, es que cambiamos el modelo de desarrollo energético, perdón, el modelo de desarrollo económico, y eso es muy complejo. ¿Cuál es el papel del gobierno en todo esto? Muchas gracias, Paula, porque aprovecha y dice, buen programa, buen concepto, no cambien. Muchas gracias. ¿Cuál es el papel del gobierno en todo esto? Y déjeme juntarla con otra por mientras que piensan, porque al lado hay una pregunta que dice, de Franco, de la Reina, ¿para qué existe el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía si no son capaces de solucionar nuestros problemas energéticos? Tal vez podemos juntarlas, muchos dos. Bueno, yo me atrevería a disparar primero. Aquí se hace responsable al gobierno de nuestros problemas energéticos, pero recordemos nuestro modelo. Es un modelo en que el sector privado, con ciertas regulaciones, va tomando las decisiones. Evidentemente, más en acuerdo con el gobierno. Y el gas argentino llegó a Chile porque los privados lo decidieron, pero porque el gobierno hizo los acuerdos internacionales para que eso sucediera. Lamentablemente, de poco sirvieron. Entonces, aquí es un tema que es una responsabilidad compartida. Y el gobierno efectivamente puede avanzar en la línea que discutiéramos antes, en realmente ir acuñando una política energética, definiciones, el uso de las cuencas. ¿Es la hidroelectricidad conveniente? Pongamos las cosas sobre la mesa. Hagamos los análisis completos para ver si realmente vamos a apoyarla. Hoy día son decisiones casi muy políticas y muy resultantes de presiones, de ambientalistas o no. Yo creo que el gobierno puede avanzar en hacer estudios más profundos sobre nuestras alternativas. Y no obligando a seguir un camino, pero informando a la ciudadanía. Estas son las alternativas, bien informadas. Tomemos la decisión en conjunto. Consuelo, ¿existen experiencias que tú conozcas, o tal vez tú, Juan José, de un, llamémoslo, mesas de diálogo, que ha sido un tema que hemos usado en Chile anteriormente, entre gobiernos ecologistas o medioambientalistas y empresas privadas? Yo no conozco experiencias acá, conozco experiencias... No aquí en Chile, no conozco acá. Yo no, pero puede ser desconocimiento mío. Pero sí conozco experiencias internacionales, y creo que tú me nombraste una vez una, Juan José, en Estados Unidos, en un momento que fue muy crítico, en donde se reunieron, todo esto, una mesa de diálogo, y nadie salió hasta que se resolvió el problema. No sé si se podría... A mí se me viene a la cabeza, al menos en el ámbito forestal, hace algunos años, yo creo que hubo una mesa bastante fructífera entre grupos ecologistas, sector forestal, y que condujo finalmente a resultados bastante fructíferos. De hecho, y esto es casi una anécdota, parte de ese sector ecologista hoy día forma parte del grupo de organizaciones no gubernamentales que están en contra de las represas, y está atacando a uno de los grupos económicos que forma parte íntegra de Hiro y Sen. Ahí hay un buen ejemplo. ¿Es buena idea depender del gas de un país tan inestable como Argentina? Raquel pregunta. Gracias, Raquel. Bueno, evidentemente, después de la batalla todos somos generales. En un momento lo consideramos estupendo. Consideramos que esto era un combustible barato, abundante, suponíamos, seguro, y ambientalmente atractivo. Y confiamos en él, como los europeos han confiado del gas de Rusia. El gas ha estado fluyendo desde la entonces Unión Soviética a Rusia Central en forma continua, y nuestro argumento era si allá, en plena guerra fría, continuó fluyendo el gas, va a continuar fluyendo Argentina. Los argentinos los cortaron el gas y los rusos les cortaron el gas al centro de Europa. Hugo, una pregunta que creo que la audiencia... ¿Hay suficiente gas en Argentina? No digo que hay gas suficiente para mantener nuestra necesidad energética en un futuro mediano. Mira, ayer estuve con un colega que muestra que las reservas de gas de Argentina van así. Pero tú sabes que el tema de reservas está muy asociado a lo que inviertes en exploración. De modo que en Bolivia, las grandes reservas de gas en esta zona están en Bolivia. Bolivia está viviendo sobre una bolsa de gas enorme. Sí, pero lo que pasa es que entonces hubo... Pucha, ahí esto se... salí más complicado que al principio, digamos. Porque tú planteaste dos temas internacionales asociados a esto. Uno, el tirar la línea a través de la Patagonia pegada en la montaña de Patagonia argentina, que probablemente sería más barato, más razonable. Podríamos entregar en una red, podríamos entregar energía en Argentina, en el sur, y ellos nos entregarán en el norte, podríamos... Entonces, tú le acabas de agregar una componente al medio ambiente, al problema económico, al problema de los tiempos, al problema de las necesidades energéticas. Toda una componente de, podríamos llamar de cancillería, si uno fuera de gobierno, que yo no la había escuchado en esta... No, sí, la discusión se ha dado. Lo que pasa es que somos muy escépticos que un acuerdo internacional, regional, pueda llegar a... Recuerda el gran gasoducto que Chávez está planteando, que va a ir de Venezuela a Brasil, a Argentina. Estamos muy escépticos. Y preferimos depender a través de barcos de gas natural licuado, que van a comenzar a llegar a través del próximo año, que de nuestros vecinos. Pero evidentemente la energía tiene una dimensión internacional, una dimensión estratégica, y nosotros somos un país débil en ese contexto, digamos. Un país que no tiene gas energéticos propios. Aquí hay una cosa que... Una pregunta que hace Sofía. Hola, Rodrigo, los felicito, buenos invitados. ¿Hasta cuándo el país depende de San Isidro para que tengamos energía? Es curioso que un país con aires de grande depende de la lluvia para crecer. Y yo siempre pensaba algo de eso, que finalmente con todo el desarrollo tecnológico, lo digo en términos más globales, con todo el desarrollo tecnológico habiendo llegado a la Luna, todavía sea crítico el alto del nivel del agua en los embalses como en Laja. Suena como... Bueno, si no yo estamos... O sea, seguimos siendo... Nuestra vida depende de la naturaleza. Sí, dependiendo. Y los habitantes de Chaitén se lo pueden decir claramente. Hay algo muy potente. Hay algo muy potente. No, pero no, nosotros desarrollamos... No, no dependemos de la... Lo que pasa es que ahora estamos en una situación estrecha, pero nosotros si tuviéramos un sistema que estuviera bien adaptado y quedó desadaptado por este tema del gas, nosotros tendríamos centrales hidroeléctricas, que tienen años de sequía y en los cuales centrales a carbón, a gas, abastece la energía. Y como estas centrales hidroeléctricas son tan baratas, conviene tenerlas, aunque en años en que San Isidro no nos es generoso, no tengamos energía. Pero para eso tenemos que balancearlo con generación térmica. Dependemos porque estamos sin gas. Y entonces el agua es ahora fundamental. Pero lo que tú dices, yo creo que es cierto. O sea, siempre dependemos de la naturaleza. Y todos los temas, como tú comentabas, del calentamiento global, nos hacen cada vez más patentes. En el fondo que no hay una separación en esto. Si no, estamos realmente conectados. Para que usted sepa, todavía dependemos de la naturaleza. Muchas gracias a nuestros invitados.